El Gobierno Municipal llevó a cabo esta mañana una ceremonia conmemorativa al aniversario luctuoso de la benemérita Madre de la Patria, Doña Leona Vicario, esposa de Andrés Quintana Roo. Se realizaron honores al Ávaro Patrio y se entonaron los himnos al Estado de Quintana Roo y el Nacional Mexicano. El orador oficial fue el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Pasetina, y destacó que esta figura emblemática independentista fue, entre otras cosas, una de las primeras mujeres periodistas del país. Demostrando ser una mujer que además de ser inteligente, hábil en las pinturas, instruida en la política, historia y literatura, definió especial interés por la lectura y la escritura. En 1810 formó parte de una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, un grupo que le brindó gran apoyo a Mariano Matamoros, quienes formaron una red de correos con Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, debido a que pertenecían a la sociedad virreinal. En el movimiento independista distribuyó correspondencia rebelde, prestó su casa como punto de reunión, ayudó a las familias de los apresados, reclutó jóvenes para la lucha e invirtió su fortuna en armas. Pasetina, acompañado de otros funcionarios en representación de la presidenta municipal, Laura Berinstein, colocó una ofrenda floral en el monumento que, en memoria de la destacada mujer del pasado, se encuentra colocado en la Plaza 28 de Julio. Desde Playa del Carmen, para Notivision, Lourdes Mata.